¡Oh! ¡Ah! Están muy burrita. Ya las vi. Que querían salir en el video. ¡Hablas! César. ¡Grítales! ¡Eh! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ay, paquita! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Háganse, amigos! ¡Háganse! ¡Háganse! Y le dijo el cantinero, mi vida está asegurada Si vienes echando habladas, yo te contesto con bala Llegó borracho el borracho Los dos sacaron pistola, se cruzaron los balazos La gente corrió hecha bola, seguían...